Bien, hola, hola, un saludo para todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Retomando actividades nuevamente. Estamos hoy 28 de junio de 2021 y vamos a hacer el análisis de la semana muy sencillo como siempre. Entonces voy a compartirles aquí la pantalla. Y listo, empezamos con el Libraudé. Miren el Libraudé, qué interesante. Voy a colocar esto por acá. Bien. Miren el Libraudé, qué interesante. Viene hasta la zona de order block, rebota perfecto en el 78 y arranca un movimiento alcista. ¿Qué es lo bonito de nosotros entender la estructura del mercado? Que este último mínimo no es superado. Y si venimos a revisar lo que es la corrida, completa el movimiento de las velas promedias, que son las velas de Kinashi, pues tenemos que ahora lo más probable es que el precio continúe en un movimiento alcista hacia el menos 27. Al ver esto, pues tenemos definido lo que es estructura alcista de mercado. Ah, sí, que aquí voy a dar una línea de tendencia que se rompe, que puede ser el de este A, completamente válido. Pero nosotros vamos a un marco de tiempo más pequeño y en ese marco de tiempo más pequeño alcanzamos a observar algo interesante. Alcanzamos a observar un alto más alto que el anterior. Si ustedes ven, aquí el precio, perdón. Aquí el precio es un alto más alto que este, más alto que este, más alto que este y más alto que este. Por lo cual, podríamos esperar un retroceso para empezar a comprar. Así de sencillo. ¿Qué tenemos que revisar? Bueno, de momento, estas velas alcistas no son muy potentes, ¿sí? Y podríamos esperar en el retroceso que haya un retroceso que tenga menos potencia que estas velas alcistas y poder confirmar que ese retroceso no es un impulso nuevo y que sí va a rebotar aquí lo más probable. Si estas velas bajistas que hacen el retroceso, aparentemente, tienen más fuerza o más volumen que estas velas alcistas, pues entonces lo más probable es que el precio continúe hacia abajo y no deberíamos de ingresar una orden al mercado. ¿Listo? Entonces, ahí muy pendientes del retroceso para ver si tomamos posiciones en compra o si las dejamos pasar porque el movimiento se va hacia abajo. Yurayen, de momento, lo estaba esperando yo. Un movimiento bajista interesante. El precio rebota ahí. No había un marco de tiempo de cuatro horas. En este marco de tiempo estaba esperando y un retroceso no alcanza. Miren que yo aquí tenía una alarmita. No alcanza a llegar. No la voy a quitar. Voy a quitar la relación con su beneficio. Voy a alargar un poquito lo que es el Fibonacci. Y lo más probable es que ahora el precio va a quitar esto y va a quitar esto. Ahí había un movimiento. Miren que viene perfecto. Y ahora, si ustedes observan, tenemos un bajo, más bajo que el anterior. Es muy probable que el precio, bueno, si yo llego y hago aquí esto, voy a quitar esto también. Si yo llego y hago un Fibonacci, el punto alto al punto bajo. Ese es el más bajo. Y me vengo a buscar la zona del order block. Podríamos observar aquí. Este es el order block. Un precio que conecta la mitad del order block con el 78 y aquí un nivel de soporte resistencia interesante. Más o menos este. Es el 360, 350. Yo me iría por el 380. Es un precio interesante para tomar ventas. O sea que podríamos estar buscando ventas más o menos en un sitio por aquí. Un stop loss al 110 para darle un poco de espacio. Al final del order block ya muy pegado, un poquito arriba. De 25 pips estaría bien. Y un take profit a menos 27 como siempre. Relación a un riesgo-beneficio, 4.29 a 1. Podríamos ir por un 380. Podríamos colocar unos 25 pips de stop loss. Y unos 111 pips de ganancia. Más o menos así. 4.44. Relación riesgo-beneficio. Es muy sencillo lo que se hace aquí. Colocamos la orden para saber que ahí tenemos una orden. Y ahora montarla en el MetaTrader. Y no es más. LibraCat. Venimos a revisar. Hizo una ruptura bajista. Mucho cuidado con esto. Aparentemente había tomado liquidez. Entonces termina siendo una ruptura bajista. Vamos a revisar las velas de Kineachi. En la vela de Kineachi no hace la ruptura. Me deja la duda. Y tendría que esperar. Esperar a que el precio llegue y haga un alto más alto que este. O definitivamente gire aquí. Y siga su movimiento bajista. LibraVolar está lejos de hacer un retroceso todavía. Y LibraNeozelandés tiene un quiebre bajista completico. Lo que tenemos que hacer es voltear nuestro análisis. Una vez más. Muchas personas lógicamente hacen esto. Y dicen. Ah, está perfecto. Pero sí está rebotando en la línea de tendencia. Y está bien. Yo no digo que es sistemático. Está súper bien. Desde mi punto de vista. Al no respetar este espacio. Este nivel de soporte resistencia. Se hace bajista. Esto al ser un order block. Ahora se vuelve breaker block. Y un breaker block simplemente es un order block que no se respeta. Pero si lo pasa. Es capaz de retroceder. Y ahí mismo vuelve y rebota. Hacia la zona inferior. Entonces. Muy importante tener eso en cuenta. Porque puede ser un breaker block. Puede formar un patrón hombro-cabeza-hombro. Algo más o menos así. Y podríamos tener en cuenta eso. Para mí. Trazar el Fibonacci en punto alto a punto bajo. Y esperar un precio. Más o menos. Aquí a la zona. Del 61.8. 78.6. Dejo el breaker listo. Y coloco el order block normal. El precio venga hasta esta zona. Y comienza a hacer un movimiento de giro. Podría tomar posiciones en venta. Pero por el momento no se encuentra en solo. El US$ a apenas viene retrocediendo. Dollar Yen también rebotó aquí en este order block. Y siguió. Pero no. No llegó hasta la zona deseada. Toda le falta. Dollar Franco. La misma situación. Buscat también. Euro dólar no retrocede hasta acá arriba. Australiano dólar tampoco. Termina de hacer su retroceso. Va al cista. Vamos a ver qué pasa. Y Australiano Cat. Miren qué bonito. Lo que sucede aquí. Australiano Cat viene. Hace un alto más alto. Observe las velas. Hace un retroceso. Arranca. Toca en la mitad del order block. En el 78. Y empieza un movimiento de cista. Es muy probable. Que continúe su movimiento hacia arriba. Voy a un marco de tiempo más pequeño. Y miren lo que pasa aquí. Hace un primer movimiento hacia arriba. Retrocede. Arranca. Y ahora. Hace un segundo movimiento hacia arriba. Retrocede a la zona 6178. Lo más probable es que arranque y venga hasta el 93800. Lo más probable. ¿Listo? Australiano ayer en el marco de tiempo diario. Llega muy cercano. Se mete a la zona 6178. Se pega en el primer. En lo que nosotros vemos. Como esta zonita. Que es la fuerte de soporte resistencia. Una zona fuerte de soporte resistencia. Si vemos aquí. Pega perfecto ahí. Y comienza un movimiento de descenso. Para nosotros poder aprovechar esto. Tenemos que venir a un marco de tiempo de 4 horas. Y observar el cambio de estructura. En ese momento ya se viene dando el cambio de estructura. Hay un bajo más bajo que el anterior. Lo alcanzamos a revisar. Y un retroceso. Pues nos podría dar una oportunidad. Que formaría un hombro cabeza a hombro. No lo voy a armar bien bonito. Porque me quedo como torcido. Y tomar una entrada en el hombro derecho. Que es como siempre se marca. Al ser un caso atípico. Es muy probable que haga un intento de bajar aquí. Y venga hasta este nivel. Hasta el 91.0. ¿Por qué? Porque yo he visto. Ya varias veces. Que cuando el orden block conecta perfecto con el 91.0. Y no conecta ni con el 78 ni con el 61. Lo más probable es que él venga hasta esta zona. Entonces hay que tenerlo ahí en cuenta. El oro pegado. El euro yen viene retrocediendo. Pero le falta. Y el euro neozelandés. Mire que bonito. Cómo hacer este movimiento. Al hacer este movimiento viene a rebotar casi en la línea de tendencia. Y podría. Casi que sin ningún problema. Podemos decirlo. La reviso aquí. Hacer un cambio de estructura. Mirelo. Ahí está. Jalando hacia arriba. Y ante un retroceso. Vamos a ver los volúmenes. Bueno. Volúmenes a rastrepecio con fuerza. Podríamos buscar un retroceso. Bueno. Ante un retroceso. Y empezar a comprar. Es interesante. Euro de la misma situación. Ven cómo hace la ruptura. Hace un alto más alto. Llena de una zona importante. No fue capaz de reventar el euro block. Se quedó en el mínimo. Y puede hacer un retroceso. Y arrancar a su mismo. Muy importante. Ahí el euro de. Eurocat. Una posición que va ahí. Positiva. Lento. Lento. Casi. Casi. Nos saca. En stop. Casi. Pero no. De momento va. Va positiva. Vamos ahí ganando. Alguito. Y pues la idea es dejarla correr ya hasta el final. Del recorrido. Listo. Al igual que. Creo que LibraCat. No. ¿Cuál era? Eurocat. Era la única que había abierta. Bueno. Ok. Ahí está. Ah. Creo que Cartgen también está. Sí. Cartgen. Ahí va. Una posición que va. Ya break even. Simplemente. Colocamos el stop loss. Y lo pasamos a la zona de entrada. No es más. Y esperar. Esperar a que se termine de desarrollar. Audición muy simple de tomar. Veníamos. Haciendo un alto más alto. Vemos la Heikin. Alto más alto. Retroceso. Y lo más importante aquí. Toma liquidez en esta zona. Observe la línea que tengo. Como marcada como liquidez. Toma liquidez. Y después de tomar liquidez en esa zona. Haciendo un alto más alto. Retroceso. Y arranque. No es nada más. Lo que decimos ahí. Listo. New Zealand del dólar. Todavía no llega a la zona. Parece que rebota en el 61.8. Tiene sentido. Ahora hace un bajo más bajo. Bueno. Haciendo un bajo. Todavía no va a más bajo. Y esperar. Esperar a ver si el precio termina de llegar hasta la zona de arriba. O ya se devuelve. Vemos el Andescat. En zona. Había personas que me compraban aquí. Tenían miedo. Les dije. Con tranquilidad. Les llegué a la 87.200. Vienen como el precio. Toma liquidez después de este nivel. Pegan la mitad. Los rebotan en el 78. Este es un movimiento bajista. Muy sencillo. Vamos a un marco de tiempo de 4 horas. Y observemos un cambio de estructura. Ahorita mismo. Hay un movimiento aquí. Vamos a ver en una hora. En una hora estaba clarito. Mirenlo aquí. Cambio de estructura. Retroceso. Andrés. ¿Por qué no tomó esta entrada? Estaba. Primero era el viernes. Hasta ahora. Yo creo que no estaba viendo ni la pantalla. En la zona 61.78. Entonces viene la mitad del order block. Y aquí. Yo lo hubiera puesto. Por esta zona. En el 100. Yo creo que no me hubiera activado. No. En el 100. No me hubiera activado. Pero ahora estaría el movimiento bajista sin problema. Entonces. Ven como cuando llega a la zona. Observamos cambio de estructura. Retroceso. Y arranca el precio. Muy sencillo. Ahora. ¿Qué se puede hacer? Ok. Si quiere tomar un trade aquí. No hay problema. Ahora tiene un bajo más bajo que el anterior. Pero hay un retroceso. Y vuelve y tomo una entrada bajista. Sencillo. Nueva Zelanda es lleno. Miren qué bonito. Como llega perfecto a la zona. Rebota en la mitad del order block. Estas son las que más me gustan. Rebota en la mitad del order block. Llega a la zona 78. Me voy a un marco de tiempo de 4 horas. En este marco de tiempo de 4 horas. Alcanzo a visualizar bajo. Luego bajo más bajo. De pronto en el marco de tiempo una hora se absorbe un poquito mejor. Ahí está. Perfecto. Miren que aquí hay bajos más altos. Luego hace un bajo. Luego hace un bajo más bajo. Retrocede. Arranca. Y efectivamente ahorita. Sin temor a equivocarse. Este si es un bajo más bajo que este. Vamos a esperar un retroceso. Y vamos a tomar un previamente. Entonces es muy sencillo. Vengo acá. Esta es la vela del order block. De momento sigue cayendo. Entonces voy a tratar un Fibonacci hasta lo que va corrido. Podría seguir cayendo sin problema. Entonces vamos a esperar el retroceso. Más o menos en el 78.300. Podríamos sumar una buena entrada en venta. Si el precio retrocede y nos da una buena oportunidad. Y el cash gem. Pues ahí va. Una buena oportunidad. Bien interesante. Ya casi iba a tomar profit completo. El riesgo de beneficio era de 5 a 1. Aquí tenemos la entrada a las 9 de la mañana del viernes. Y bueno aquí va el precio ya positivo. Bien interesante. ¿Cómo tomamos esta entrada? Muy sencillo. El precio hace un bajo más bajo. Retrocede. Pega en la mitad del order block. Observe cómo se parecen muchos amigos en el viernes. Pega ahí. Me voy a un marco de tiempo más pequeño. En este marco de tiempo más pequeño. Observo. El precio hace un bajo. Creo que fue de una hora. Correcto. Hace un bajo más bajo. Miren aquí este bajo más bajo. Espero el retroceso. Pega perfecto. Ahí en la entrada que teníamos. En el 90.200. Y comienza el movimiento de descenso. Un drawdown muy bajo. Ya va a llegar a la zona de profit. Para tomar la ganancia completa. Y listo. No es más. ¿Sí? Entonces esperen lo mismo en el New Zealand. Dejen. Que puede dar una buena oportunidad. Una situación muy similar. Ahora el US30. Mirenlo. Cómo pega ahí arriba. Son situaciones muy similares. ¿Ven? Voy a un marco de tiempo de cuatro horas. Trazo la línea de contratendencia. Ahí está. Ahora hay un bajo más bajo. Voy a un marco de tiempo de una hora. Bajo más bajo. Espero el retroceso. En el 34.500. Entonces sería una buena oportunidad para empezar a vender. Bueno. Me voy con el petróleo. Con el Bitcoin para finalizar. Petróleo va supremamente al CIS. Hay que esperar un retroceso. Vámenlo al 71. 71.50. 71. Vamos a revisar aquí. Sí. Ahí está para atrasar el FIBO. Punto bajo al punto alto. A largo. Y en la zona entre el 71. Sí, en el 71. 71 es un buen nivel. Tú esperarlo para que luego siga subiendo. El peso colombiano empieza a generar un pequeño retroceso. Pero que es realmente balsista. Es un movimiento interesante. Pueden ir a los 3.650. Y continuar hacia arriba. Y el Bitcoin en 34.000. Cachito. Estaba aquí. Lo más probable es que este soporte de 30.000. No se ha hecho muchos memes. Se reviente. No ha podido superar. Intenta hacia bajos más bajos. Altos más bajos. Sigue su movimiento bajista. Como digo. Pueden empezar a acumular compras. En lo que es toda esta zona. Que lo más probable es que llegue hasta aquí. Y de aquí ya comience nuevamente. Su movimiento alcista. ¿Listo? Para que lo tengan ahí en cuenta. Entre los 30.000 y los 20.000. Es una buena zona para comprar. E ir acumulando posiciones. Bien. De momento. Eso es lo que tenemos nosotros. Para explicarles el día de hoy. Una sesión puntual. Precisa. A lo que necesitamos. Esta noche a las 7 de la noche. Nuevamente. Esperen ahí el video. De lo que es el. ¿Cómo se llama? El módulo. De. Finanzas personales. Se los subo grabado. Ya saben que. El internet no está muy bueno. No lo puedo hacer directamente en vivo. En vivo. Pero. Pero se los pongo. A las 7 de la noche puntual. Para que lo vean. Y bueno. Nos vemos con nuestros estudiantes. Martes. Y jueves. A las 9 de la mañana. Como siempre. Con todos ustedes. De manera gratuita. Nos vemos. El. Miércoles. A las 9 de la mañana. Para darle continuidad. A este momento. Listo. Para que estén muy pendientes. Ahí. De las oportunidades. Quedamos al pendiente. De que las que tenemos abiertas. Pues. Eurocard en compra. Y. Cat. Cat. En venta. Ya terminen de desarrollarse. Y muy pendientes. Del. Neos. En antes. Y. Se los he escrito ahorita. Del. Euro. No es el andés. Del. Euro. O de. O de. Cat. No está tan. Tan bueno. El. Libra. Y. En venta. El. Libra. Cat. En compra. Y el. Libra. Ud. En compra. Está listo. Para que lo tengan ahí en cuenta. Muy sencillo. Andrés Zúñiga con ustedes. De Tag Trade. El único. Que ya esos copiadores. Ya me tienen aburridos. Entonces. Pues bueno. Ya saben que si tienen cuentas falsas. Pues por favor la reportan. Y nos vemos entonces. Miércoles 9 de la mañana. Nuevamente con ustedes. Ahí sí en vivo por Facebook Live. Un saludito. Nos vemos. Chao. Chao.